Un terremoto en alta mar de 7 grados en la escala de Richter sacudió este miércoles las islas Molucas en el este de Indonesia. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami, pero luego la retiró. El epicentro del temblor se ubicó a unos 150 kilómetros al noroeste de la isla de Almaera, en el este de Indonesia, a una profundidad de 48 kilómetros. Anteriormente, el Centro de Alerta del Tsunami del Pacífico informó de la posibilidad de que se producieran peligrosas olas de tsunami en las costas ubicadas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto. El sismo ocurrió alrededor de las 13.06 horas de Vietnam. Algunos habitantes salieron porque tenían miedo de que los edificios se derrumbaran. Por fortuna, hasta el momento no se han reportado víctimas. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia advirtió sobre posibles réplicas tras el terremoto que se registró en este país. Recordemos que Indonesia experimenta frecuentes actividades sísmicas y volcánicas debido a su posición en el Anillo de Fuego del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Hace 10 días también se registró un terremoto de 7,6 grados en este país. Además, el 21 de noviembre de 2022, un sismo de magnitud 5,6 sacudió la provincia de Java Occidental en la isla principal de Java, en Indonesia, donde murieron más de 600 personas. La mayoría de las víctimas murió cuando los edificios se derrumbaron o en deslizamientos de tierra provocados por el terremoto. Además, el 26 de diciembre del 2004, un sismo de magnitud 9,1 provocó un tsunami en el Océano Índico, donde más de 230 mil personas fallecieron.